¿Qué es la gestión integral de residuos urbanos? Indudablemente en este tipo de gestión, porque esto se denomina GIRSU, gestión integral de residuos urbanos, residuos sólidos urbanos. El primer paso es la educación, donde se trata de designar y capacitar personas que se denominan promotores ambientales. Entonces, eso puede ser de diversos modos, hoy tenemos un poco más acotado por la falta de presencialidad, pero ese es un mecanismo fundamental porque se trata de concientizar o concienciar, como se denomina ahora, y educar al ciudadano para que, digamos, entienda cuál es la problemática del residuo. Que ya no hablamos de basura, hay un cambio de paradigma un poco, porque no es lo mismo decir basura, que uno la tira, sino cuando uno habla de residuo es algo de todo un proceso de producción, que es lo que queda de ese proceso y que es susceptible de ser usado aún. Entonces, cuando uno internaliza ese concepto, empieza a entender que lo que era un problema se puede transformar en una solución porque el residuo puede ser tratado, puede ser reciclado y genera una industria que va a generar fuentes de trabajo e indudablemente recursos. Entonces, es el concepto de la economía circular, donde yo produzco, consumo, tengo residuo y vuelvo en el mismo proceso. Entonces, empieza en un círculo y todo... Entonces, somos... En ese sentido, tenemos que aprender y a aprender, o sea, internalizar ese concepto para no dejar de que sea un problema, contribuir al cuidado del medio ambiente y que sea beneficioso para todos. Recientemente, nos hemos sentado y nos hemos propuesto y hemos hablado con el Consejo Deliberante, con todos los bloques, porque esto es una cuestión apartidaria, apolítica, pero hemos hablado, hemos tenido reuniones con todos los bloques, para que, para generar un consenso y que se puedan llegar a articular e implementar todas las normativas o todos los marcos para dar cumplimiento a esa ordenanza general de los residuos sólidos urbanos. Cuando hablamos de la ordenanza general, habla de todo esto lo que dijeron mis compañeros. A ver, habla desde un trabajo en educación, un trabajo en el hogar, un trabajo de responsabilidad, que cada ciudadano se sienta responsable de lo que está generando, un proyecto de recolección, un proyecto de tratamiento y después, ¿dónde va a terminar esos residuos que sí tenemos que llegar a disponer? Intentando que sean los menores posibles. En este contexto en que se está trabajando y, a decir verdad, hemos tenido resultados muy, muy positivos porque desde todos los bloques, desde el Ejecutivo Municipal y desde todos los bloques del Consejo Deliberante, nos han comunicado su intención de generar el cambio. Y nosotros estamos acá justamente para ofrecernos, para trabajar, en el contexto de cambiar este paradigma, cambiar este modelo de la gestión de basura a una gestión integral de residuos sólidos urbanos. En eso estamos trabajando, estamos encaminados en eso, estamos alineados todos nuestros centros de estudio, conjuntamente con Ciudadanos en Acción, que es un movimiento que une a mucha más gente bien. Y en todos los lugares que hemos ido a hablar, a golpear puertas, todos nos han recibido correctamente y con un proactivismo importante, positivo para esto. O sea, estamos hablando de que en esta materia de cambiar algo, que hace bien al medio ambiente y demás, es positivo y todos nos han dado el sí.